Continúe varios de la boca, mirá vos, ahora están hablando de cafarena de vuelta, ¿no? En lugar de chorero. Che, estoy cocinando, lo colgo piola. Quise ayudar a una chica que la chocaron, pero... La chica no se percató de que yo deseaba ayudarla. Igual estaba un poco escabio la piola. Habría que ver quién chocó a quién. Consulté después a unos pibes que estaban mirando. No me convenció mucho el relato de nadie. Igual la voz de ella parecía sincera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!